Música Así es, amigos, bueno, pues ya nos encontramos aquí viendo al señor gobernador la inauguración de este puente, del segundo anillo a la altura de Sensata Yo soy Teodoro y de Perú de Colaboz, donde estamos en los testigos que el señor gobernador ya va a ser el recorrido del puente para su inauguración Teodoro y de Perú de Colaboz, saludos a todos y acuérdense, cortense bien Así es, amigos, pues ahí viene el señor gobernador aquí en este vehículo, haciendo su recorrido haciendo la inauguración de este puente sobre el segundo anillo de circunvalación a la altura de Sensata Yo soy Teodoro y de Perú de Colaboz, y acuérdense hacer algo por alguien, alguien te lo paga, yo siento con lo que estamos haciendo aquí es positivo, porque el gobernador del estado es lo que ha hecho Yo quisiera saber, o que me dijeran ustedes, de algún otro gobernador que ha hecho algo más que el que tenemos ahorita Yo soy Teodoro y de Perú de Colaboz, saludos a todos y acuérdense pórtense bien, hoy 30 de junio en la inauguración de este puente donde podemos apreciar que el señor gobernador y anda haciendo su recorrido en el mismo Teodoro y de Perú de Colaboz, saludos a todos y acuérdense pórtense bien